No hay forma de que alguno de ustedes me perciba. ¿Quiénes son ustedes dos? Oye, anciano, ¿tú eres el tal Son Goku? Tú te transformaste en un super saiyajin de un color que nunca antes había visto. ¿Hablas del Blue? No me importa el nombre, quiero que me enseñes a transformarme, ¿oíste? ¿Qué? Dime cómo hacerlo y para agradecerte yo también me transformaré en ese tal Blue para después acabar contigo. Hermana, esa no es la manera de dar las gracias. ¿Qué haré? ¿Pero qué te pasa, gusano? ¿Acaso te da miedo? No, pero no creo que estés lista para hacer una transformación como la Blue. ¿Qué? Rayos, será mejor que no te estés burlando de nosotras. Oye, Kel, quiero que te transformes ahora mismo. Juntas derrotaremos a ese pobre inútil. Por supuesto. El hornillo en mi espalda. Mejor déjalo así. Oigan, ¿ya me puedo ir a otro lado? Es... ¡Espera un segundo! Te mostraré algo impresionante. Juro que vas a alucinar. ¿Qué te parece? ¿Estás temblando? Eres más interesante de lo que pensé. ¡Kel! ¿Sí, hermana? Sabes que confío en ti. ¡Anciano! Solo pelearemos tú y yo. ¡Sí! ¡Cuando gustes! ¿Por qué no funcionó? Preferiste el poder y eso te hizo perder velocidad. ¡Maldita sea! ¡Una vez más! Casi lo olvido. Esa transformación no es apropiada para una batalla tan larga. Así que... Te sugiero que no la utilices. La transformación que necesitas para resistir en esta batalla... ¡Es esta! Oye, ¿y cuál es esa? Este es el Super Saiyajin... Fase 2.